Buenas tardes, Ángelo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un placer saludarlos a todos. Estamos bien, mejor ahora que podemos hablar con ustedes. Qué lindo. Así que bueno, para mí es un placer. ¿Dónde estás? Cuéntanos a dónde estás en este momento. En este momento estoy saliendo de San Salvador de Jujuy en un viaje que me surgió. Bueno, estoy yendo a la ciudad de La Quiaca. Qué lindo. Ay, yo quiero ir. Qué bello que es el lugar, por Dios. Es increíble. Usted conoce, me imagino. Sí, claro que sí. Fui varias veces y ahora tengo que volver porque esas montañas son únicas en el mundo. Creo que viene gente de todo el mundo para explicarse por qué esos colores. Porque yo creo que no hay en ninguna otra parte del mundo esos colores que tienen nuestras montañas en esa zona. Precioso. Sí, son hermosas. Es muy turístico. El Jujuy, Magna Quebrada, Humahuaca, toda esa parte divina. La verdad es que llegan los turistas de todo el mundo. Bien. Y usted, cuéntenos un poco de su vida artística porque acá lo están escuchando los catamarquellos y en algún momento tienen la oportunidad de visitar Catamarca. Acá estamos con José Carlos Arroyo, con él Enrique Álvarez González, en la mesa del domingo, en esta mesa de folclore que tiene esta radio. Cuéntenos. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ahí un saludo grande a José por intermedio de él. Así es. De comunicación. Yo soy de la provincia de Formosa. Nací en Formosa, me crié en Formosa. Y bueno, hace 13 años que vivo acá en Jujuy, una provincia que me dio todo prácticamente. Una carrera artística, me dio prestigio, me dio amigos. Qué lindo. Me dio una familia. Así que bueno, también soy un poco formoseño, un poco jujeño. Y bueno, mi carrera artística la hice acá en Jujuy. Comencé allá por el 2010 cantando con el grupo Palestribo. Hemos recorrido prácticamente nueve años, todo el norte argentino, Bolivia. Hemos llegado a Buenos Aires con nuestra música también, con Palestribo. Y ya el año pasado me decidí empezar mi carrera solista. Si bien los muchachos de Palestribo siguen conmigo, somos grandes amigos, siguen tocando conmigo parte de la banda, pero bueno, estoy hace dos años como Ángel Baranda. Y bueno, hemos grabado muchísimas canciones, dos discos de estudio, creo que cuatro o cinco videoclips, algunos de ellos con algunos invitados muy importantes, como el señor Jorge Rojas, como mi querido amigo Lázaro Caballero, también formoseño. Y bueno, estamos en esta etapa de crecimiento, ahora como solistas, y seguimos aprendiendo, apostando al folclore, que bueno, gracias a Dios, el folclore, particularmente el que hacemos nosotros, el folclore chaqueño, se está poniendo de moda. Hay mucha gente nueva que está entrando a este mundillo que es el folclore chaqueño, que bueno, no tenía tanto espacio en los medios masivos de comunicación. Así que ahora gracias a ustedes, gracias a programas como el de ustedes, está siendo muy conocido. Yo creo que el folclore, si no existiera el folclore, no podemos crecer como nación, porque el folclore en sí es como la sangre que une, en ese lugar estamos todos de acuerdo, podemos pelear por política, por ideas, no sé de qué, pero cuando vamos a aplaudir a un artista de folclore, allí estamos todos juntos aplaudiendo, no se ve color, raza, ni religión. El folclore es como la única cosa que en realidad nos une, y si no existiera el folclore, qué tristeza, y gracias a Dios que salen gente nueva. Gracias a Dios. Hola, la verdad es que... Hola, hola. Hola, Ángelo, te quiero saludar, José Carlos Arroyo, así que bueno, un gusto, bueno, estar comunicando con vos, así que bueno, ojalá nos pueda regalar un temita a usted y que nos sigas contando tu historia. Claro. Para mí es un placer, verdaderamente. Bueno, yo por ahí fuera del aire, decía que justo estoy de viaje ahora. Sí, sí. Me agarraron sin la guitarra, no sé si acá mis compañeros de viaje, porque estoy en un micro, no sé si me aguantarán cantando. Pero bueno, yo me gustaría programar una entrevista con usted otro día, o sea, para estar tranquilo en la casa y cantar. Perfecto. Mientras tanto podemos hablar, no hay ningún problema. Bien. Perfecto, Daniel. Está bien. Lo dejamos para el próximo domingo, capaz que ya está en su casa. Sí, seguro. Y queda pendiente allí la música para escuchar su voz. Y sí, es como le decía recién, que sí, gracias a Dios que surge gente nueva que va renovándose y va teniendo esa sangre fresca y con ganas y con garras para seguir, ¿no? Porque hay que abrir caminos en algunas veces. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, va a ser una semana importante la que entra ahora para nosotros porque vamos a presentar tres canciones nuevas que ya las tenemos listas. Bueno, en esta pandemia venimos trabajando en silencio, si se quiere, porque nos alejamos un poco de las redes sociales. Veíamos mucha carga sobre las redes, había muchas transmisiones. Si bien al principio era lindo estar en la casa, la gente consumía todo, pero a medida que fueron, se hizo interminable, la cuarentena ya era un poquito denso estar todo el tiempo en las redes, así que nos alejamos un poco, compusimos, entonces vamos a presentar tres canciones nuevas. Una se llama Te voy olvidando que la vamos a presentar el jueves, la semana que viene, Borcón del Medio que es una chacarera y una samba que se llama Me hice cantor. Todas de mi autoría. Bueno, yo he puesto en composiciones, estoy incursionando, aprendiendo a componer, a escribir, contagiándome de otros autores y compositores aquí en Jujuy, en Formosa, tengo un tío que escribe, muy bien escribe para los Rojas, para el chaqueño, para tanto artista, el querido Vector Aranda, y bueno, también de él aprendo bastante y estoy ahí todo el tiempo parando orejas como se dice en la jerga para ir mejorando. Así que se van a presentar esta semana esas tres canciones, vamos a hacer también una transmisión en vivo, de paso invito a toda la gente de Catamarca que lo sigue, a que me sigan en las redes sociales. Es Ángelo Aranda Oficial en Instagram, en Facebook también estoy como Ángelo Aranda, en YouTube también Ángelo Aranda Oficial y tengo una cuenta de TikTok, soy nuevo en TikTok pero bueno, le estoy agarrando la mano. Bueno, es importante es importante cómo los artistas se recluyeron en esta pandemia a producir, a formar sus nuevas canciones porque tiene razón, a veces las redes están saturadas con gente que hace espectáculos para afuera y va perdiendo ese misterio que tiene el escenario con el artista, esa unión que es ir a ver a un artista y aplaudirlo y verlo desde un escenario a un escenario ¿no? Y eso no sucede, ese misterio se pierde en las redes sociales, es así, es para una vez pero no para hacerlo siempre. Tal cual, tal cual, no hay que abusar de eso. aparte hay que tener un montón de cuestiones de herramientas tecnológicas para poder brindar un buen espectáculo que la imagen sea buena, que sea buena la imagen, no podemos agarrar una guitarra y poner el celular y cantar porque bueno, también nuestra calidad como artista se va perdiendo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, nosotros lo entendimos, lo comprendimos a eso y uno como artista, como cantor, como escritor, se muere de ganas de mostrar lo que uno sabe, pero bueno, hay que tener paciencia, esperar y el momento. Sí, sí, sí. Nosotros creemos que ahora es el momento, está cerrando un año que fue muy complicado para toda la humanidad, no solo para los artistas, sino para todo el mundo, entonces sería bueno cerrar el año aunque sea con canciones nuevas y bueno, y veremos ya el año que viene que pase, creemos que va a ir mejorando. Te cuento que aquí en Jujuy por ejemplo ya se habilitaron en los bares hasta 100 personas, algunas pequeñas chiquitas, ya hace dos semanas que los muchachos empiezan a salir a cantar, así que hay esperanza, los teatros se están habilitando también. Qué lindo. Vamos a poder volver. Y con lo lindo que pasa en Salta y Jujuy tiene esa cosa que une porque uno le da el gusto de estar en esos lugares porque se siente vivo por la peña, por la gente que canta afuera en la plaza, cosa que nosotros todavía los catamarqueños no sabemos hacer porque uno va a la plaza de Salta y ve tanta gente bailando y va a Jujuy y ve tanta gente divirtiéndose con nuestro folclore que todavía a nosotros eso nos falta contagiarnos. Así que, bueno, Ángelo, me alegro mucho de escucharlo. Ángelo, bueno, te quería pedir ahí un... ¿cómo se llama? ¿Quién es Doña Olga para usted? Doña Olga. Doña Olga, me encantó ese tema que no sé si lo escribiste vos. Doña Olga es mi... Sí, lo escribí yo, es mi abuela y yo me crié con ella. Me quedé desde los 1 años hasta los 19 años estuve con ella viviendo, así que bueno, es mi mamá. Ah, su mamá. Y bueno, allá en Formosa se abrevió, es decir, se dice Ña. Ña, sí, sí, es Ña. Ña Olga es mi abuela. Y la escribí, fue una de las primeras canciones que escribí allá por el 2011, 2012 y que la grabamos y gusta muchísimo, creo que la letra por ahí representa mucho a una mujer que vive y se crió en el campo y bueno, ahí hay muchísimas personas todavía que viven hoy en día en el campo y se sienten muy representadas con esa letra que yo nada más que hice es describir lo que yo viví en mi infancia con ella. Qué lindo, qué lindo. Me gusta que pueda plasmar esa... esa vida en las canciones, ¿no? Porque para eso también son las canciones, son mensajes para los demás. Bueno, Ángelo, usted está viajando, entiendo que está sobre un colectivo o algo así. Acá la gente mira como diciendo ¿Quién es? Es alguien importante para él. Bueno, entonces, vamos a esperar para escuchar su voz el próximo domingo en nuestro próximo programa y le agradecemos muchísimo desde Cacán por su gentileza de atendernos allí viajando. metal hielo. Por favor, disculpa, porque bueno, salió de imprevisto el viaje. Teníamos visto la guitarra refinada todo para cantar y bueno, tuve que salir. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad y para eso transmiten mucha energía positiva, se sienten. Gracias. Y yo creo que mucha gente que está en los grupos de seguidores también están escuchando así que le mando un abrazo porque ahí José estuvo distribuyendo el flyer, la información así que a toda la gente que le gusta el folclore acá y tenemos que tenerlo por Catamarca en algún momento. Bueno, bueno, muchísimas gracias, un abrazo y queda la promesa de volver a encontrar. Un abrazo fuerte. Un abrazo.